Y esto va para todos los rasgos de la Unión Americana Abandonado, hoy me dicen, desde que te escapabas tú al marchar Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores vivirás, llorando ese amor Dejarás de quererme, si tal vez, olvidarme jamás Y en Los Ángeles, Juan Manuel Cortés, o Balagosa, a Cuba Y mi compa Chayak, de Dallas, Texas Y en Los Ángeles, Juan Manuel Cortés, o Balagosa, a Cuba Abandonado, hoy me dicen, desde que te escapabas tú al marchar Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores vivirás, llorando ese amor Dejarás de quererme, si tal vez, olvidarme jamás Y esto va para toda la gente gozona ¡ ubicación! ¡Gracias!